Bajo la misma estrella Heysel tiene 16 años y sufre cáncer de tiroides y metastasis en los pulmones. Va a un grupo de apoyo en el que conoció a un chico superguapo llamado Augustus Waters, que sufrió un hueso sarcoma y no tenía una pierna. Su deseo era conocer a su escritor favorito Van Houten, de un dolor imperial. Cuando regresaron de Amsterdam, Augustus Waters falleció en la UCI y un año después Jesús.